así mismo es así mismo es vierbarita no más comunismo no mal comunismo in the world no no más comunismo in the world no more canel a ustedes les queda poco muy poco y a ti propio tú estás ya en el plan cero hoy te van a poner el canel no en plan pijama no 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 tú y mi cuesta van al plan batecasa olvídate de esto muchachos ustedes no van a coger ni siquiera la tarjeta piloto a ustedes no van a hacer que lo dirijan canel fíjate si la gente te tiene en odio que la gente dicen en cuba que como tú no eres que andaba en el helicóptero ese canel te desean que te deb deb canel deb te quieren deb de people si si eso fue allá en santiago y a tagoype le dieron y todos los enfermas de los nervios le dieron a tagoype creyendo ellos que no estaban firmando la gente porque el cubano ahora está en eso pero no deja lo que deja que abusen y que se pasen de las rayas que esto en cualquier momento eso va a explotar tú vas a ver entonces de poco tú vas a ver unos cuantos desmembrados por ahí si porque ellos ellos los policías están abusando pensando que el santiaguero no va a tomar represalia ellos no saben que el guajiro en santiago no es un guay que en la Habana en santiago te aguantan hasta que se cansan y cuando se cansan te porcionan y no estoy incitando a la violencia pero esa es la verdad oye María mi hermana así vivo es mi hermanita libertad para los presos políticos mira mi hermanita ay mi tanto deseo ya que el santiago termine con esa cosa y eso y que para que esté con sus abuelitos pobrecitos que esos señores mayores están sufriendo yo sé que ustedes como familia sufren mucho todo eso igual que mi hermanito Manuel Molina también está preso injustamente igual que en Marqueroz Borbo Alcántara, José Daniel Ferrey toda esta gente están impresos injustamente los manifestantes del 11 de julio están presos injustamente como hay presos políticos que llevan 35 años presos ahí por guto y los maltratan, los humillan, les niegan la asistencia médica los presos comunes se prestan para darle golpes no es fácil hacer oye no es fácil paisano no es fácil lo que hay que aguantar ay mi esta causa de nosotros es dolorosa y todo el mundo no tiene la misma paciencia porque yo si a mí bueno a mí me tienen que meter en un lugar solo solito en un lugar de esos encerrado donde nadie lo haga conmigo porque conmigo no es que uno me va a dar y se va a quedar así no, 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 no eso coge falla todo el mundo conmigo allá adentro ahí se muere que a mí no se me puede estar hostigando mucho que yo a mí se me van yo si rápido pierdo se me va el cigüe se me funde el cigüeñal con todo el babi yo creo que yo me voy completo entonces a mí me están hostigando mucho yo decido que hay que pelear ya esto es para y me pongo que no veo a nadie y que sea lo que sea yo me pongo así yo me pongo loco cuando a mí me están hostigando mucho que yo veo que ya no puedo más y que ya que veo el abuso arriba de mí yo digo esto se acaba hoy porque se acaba y que salga el sol por donde salga si me tengo que ir me voy pero yo me voy a inmolar pero conmigo inmolado se van todo esto y se acaba el abuso pero bueno todo el mundo no tiene esa yo no sé yo no sé describirme yo soy una persona tranquila de toda una vida siempre he sido una persona a mí no me gustan los problemas yo no hablo de ambiente yo no me meto en brete yo prefiero andar solo y hacer música y hacer mi cosita ayudar a la persona pero a mí no me gusta que me estén sacando el paso y que me estén humillando y dándome golpes que me voy hasta atrás hasta atrás pero hasta atrás digo mío a esa maña que te van a decir mi bar te van a decir si se va hasta atrás hasta atrás que cuando me ven incómodo se queda mi bar yo me incomodó en San Pedrito y la cuadra se ha quedado vacía los cabrones han tenido que perderse cuando yo cuando me han estado tirando que ven que yo me pongo letal letal me pongo me pongo que yo lo único que la única cosa que yo que yo si oigo es la voz de mi hija que yo siempre eso yo ay Dios gracias a Dios oigo escucho la voz de mi hija y de las amistades mías mujeres amistades mías que cuando llegan que me dicen oye ahorita es mi hijo que yo siento eso así que ya esas son las únicas que me paran pero si yo veo que el que está por delante sigue insistiendo yo las aparto del medio y lo que va un loco un loco es lo que va yo me pongo así a hacer ay donde están esas madres con hijos presos tengan callad ahí en casa y no son un poquito son bastante calladita en casa ahí lo que tienen miedo es que la seguridad del estado le haga pero si ya le hicieron carajo ya le hicieron la madre Fidel cuando Fidel estuvo preso en Isla de la Juventud en Isla de Pino la madre Fidel corrió y hizo bastante protesta todas hicieron protesta y ahí están y en México hay madres que tienen sus hijos desaparecidos todos los días salen a marchar para que sus hijos desaparezcan y la madre en Cuba tienen a sus hijos presos y están con un temor pero yo no entiendo esto yo entiendo esto a mi hija le hago un catarrito a cualquiera de mis hijos un catarrito a ustedes me pongo letal mi mamá mi mamá no hay un hombre que ha levantado la mano de mi mamá y yo me he quedado callado como hijo mirando ahí tú estás loco el primer chompón se lo he metido yo el primer chompón se lo he metido yo hombre yo siendo adole niño piñazón a los hombres que querían abusar de mi mamá el primero que se tomaban por delante nada más que había que gritarle a mi mamá nada más para que tú veas los piñazones que yo le metía y era un muchachito me la acercaba y le metía así por el jocico pero tronco de piñazo que le hacía botar la sangre con 12 años queriendo a gritar mi mamá ante mí yo me paraba así cuando el tipo oye maromá ahí mismo en la boca bye